A las 7 y 9 de la mañana nos vamos de inmediato con nuestra compañera Yuli Guevara, que se encuentra en... Justamente en el parque de la exposición, ahí está, se trata pues de la Feria Inmobiliaria del Perú, se acompañaba, vemos pues del Ministro de Vivienda y Construcción y Encienamiento. ¿Cómo estás Yuli? Buenos días, cuéntanos. Yuli, buenos días. ¿Cómo estás Enrique? Y Jennifer, buenos días. Sí, nos encontramos en la Feria Inmobiliaria del Perú, en la segunda edición que reúne más de 15.000 viviendas en 38 distritos. Una oferta inmobiliaria interesante que podría cubrir el 90% de la demanda que actualmente existe de viviendas por parte de la población. Precisamente nos encontramos con el Ministro de Vivienda, Milton Bongece, también con el representante de la Feria Inmobiliaria, Rodolfo Branini, con quienes vamos a conversar, porque este es un momento muy importante, Ministro, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hace pocos días escuchábamos al Jefe del INEI dar las cifras de crecimiento, precisamente el mes de octubre, y uno de los sectores que había disminuido era el sector construcción. ¿De qué manera esa feria, digamos, va a impulsar, digamos, ese sector? Bueno, muy buenos días. Gracias por la cobertura de esta feria que es importantísima y que apunta a ofrecerle la solución de vivienda a los hogares peruanos. El tema del crecimiento, efectivamente, la desaceleración de la economía ha afectado al sector construcción. Sabemos que el sector construcción reacciona muy rápido hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, somos optimistas. Por un lado, la recuperación que se anuncia hacia el segundo semestre va a jalar definitivamente a todo el sector construcción, pero dentro del sector construcción, el segmento vivienda, con iniciativas como estas, con iniciativas como las que ya hemos implementado de adecuar los valores de las viviendas, de crear el bono del buen pagador, ahora como un aporte, como un subsidio a la cuota inicial en las compras de los departamentos, como las normas que vamos a presentar en los próximos días al Congreso de la República, como parte de un paquete reactivador. Creemos que es el momento en el que este punto de inflexión se va a consolidar y va a iniciar la recuperación del sector. Estas medidas del paquete reactivador a las cuales usted se ha hecho referencia, ¿qué aspectos van a incluir para promover, digamos, las viviendas? Mira, son un conjunto de medidas que van desde la posibilidad de que las empresas inmobiliarias y las empresas constructoras puedan invertir en servicios de agua y saneamiento, en ámbitos DPS, vamos a incrementar la seguridad jurídica, tanto de la propiedad como de los contratos de alquiler, vamos a permitir también que se desarrollen, a promover, que se desarrollen modalidades de alquiler-venta, cuando los propios inmobiliarios quieran poner en alquiler y una parte de esa cuota va a capitalizar al inquilino, y también para introducir la figura del leasing inmobiliario de una manera más dinámica que la que hoy día existe. Señor Rodolfo Brannini, muy buenos días. Bueno, aquí estamos con el Ministro de Vivienda, definitivamente su presencia representa un apoyo importante, también al impulso que ustedes le vienen dando a la oferta inmobiliaria. Bueno, definitivamente sí, esta es la demostración en la cual nosotros, no solamente los inmobiliarios, los constructores, están reunidos acá, sino todos los actores importantes de esta industria. Está el gobierno, que nos apoya muchísimo, está la banca, está representada el día de hoy por los cuatro bancos más importantes, están los constructores, las empresas inmobiliarias, y también la gente que viene acá a buscar la vivienda que uno desea para toda la vida. Hay 38 distritos que se están cubriendo con estos proyectos inmobiliarios. Prácticamente tenemos el 90% de Lima, o sea, lo importante es que si uno quisiera tener una vivienda, en muy pocas horas puede recorrer todo Lima, los 40 distritos, y uno puede escoger y buscar la necesidad, no solamente en cuanto a tamaño, sino en cuanto a los recursos. Uno puede ver el proyecto, caminar unos cuantos metros y conversar con el banco, y puede tener tres o cuatro alternativas de financiamiento, o sea, no solamente se puede limitar a una. Esto es lo importante, que acá le damos un abanico de alternativas a toda la familia peruana. Bueno, no sé si en estudios, Jennifer, Enrique, nos gustaría alguna, quizás alguna pregunta, algún comentario sobre esta, digamos, este, ese tema, ¿no? Sí, yo quería preguntar, Yuri, ¿cuántas, a cuántas personas se espera recibir en esta, en esta feria? ¿Cuántas, cuál, cuál es la demanda, de alguna manera, que podría ser satisfecha por, por, por este lado? Bueno, sí, la pregunta, quizás la puede responder el señor Rodolfo Brannini. ¿Cuántas personas esperan recibir, no, la demanda, digamos, se espera cubrir, digamos, con esta segunda edición? Lo que, nosotros estamos considerando que esta feria, que una feria típica, normal, y llegaba entre 7.000, 8.000 personas o familias, nosotros estamos esperando recibir 50.000 familias, el año pasado recibimos alrededor de 30.000 familias, y esperamos llegar a los 100 millones de venta. Pero son 100 millones que empiezan, porque no necesariamente las operaciones inmobiliarias se cierran inmediatamente, sino que esto es un proceso. Entonces, la gente viene, conoce, no tiene probablemente la cuota inicial, ahorra, y después esto, en diciembre, está cerrando la operación, que la vino a hacer acá. Bueno, muchísimas gracias. Para terminar, el ministro de Vivienda quería precisar, este proyecto dentro del paquete reactivador, hay un proyecto para modificar el canon, también precisamente para permitir el financiamiento de proyectos de agua y saneamiento. Bueno, esta es una propuesta que hace el sector vivienda, el Ministerio de Vivienda, frente a una realidad, que hoy día la mayor cantidad de inversión en agua y saneamiento se hace, en primer lugar, por el gobierno nacional, y en segundo lugar, por el gobierno municipal. Los gobiernos regionales no están invirtiendo en agua y saneamiento, siendo que es una responsabilidad compartida de ellos, y siendo que es el principal servicio básico que necesita la población. En ese sentido, hay otros países donde se obliga a los gobiernos subnacionales a que un porcentaje de sus recursos de inversión, en el caso peruano, específicamente en el canon, sean destinados a proyectos de agua y saneamiento. Pero yo, a mí me gustaría animar también a las parejas jóvenes. Ayer, que fue la inauguración de esta feria, vimos muchísimas parejas jóvenes que venían acá a la feria y que aprovechen esta disponibilidad de recursos, tenemos estos incentivos para que se animen, tenemos, como le dije, el bono del buen pagador, que ahora es un subsidio a la cuota inicial para las parejas jóvenes, y que empiecen, que tengan la cultura como pasa en otros países, que primero compran un departamento más pequeño y lo usan un tiempo y luego lo venden. Que no esperen comprar como primera intención una casa grande, y más bien la mejor forma de ahorrar para el futuro de su familia es en una vivienda. Que vengan acá al Parque de la Exposición, de paso que se pasean y tienen acá los bancos, al fondo mi vivienda y toda la oferta inmobiliaria, no solo de Lima, sino del Perú también. Bueno, muchas gracias, Ministro. Hasta el domingo 19, entonces, está abierta esta feria inmobiliaria del Perú en el Parque de la Exposición. Muchas gracias, señor Braganini. Y volvemos con ustedes en Estudios. Muchas gracias, Yulia. Y está, pues, entonces toda la oferta inmobiliaria, ¿no?, por parte del Ministerio de Vivienda hasta este domingo 19 en el Parque de la Exposición. Así es, bueno. Y hay incluso ofertas y propuestas de todas las regiones de su país, no solamente de Lima. Eso, claro, porque el déficit de vivienda, pues, uno habla mucho, pues, de, ¿no?, pero en realidad el déficit está en el interior, sobre todo, también, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.